Un alma perdida, en mis manos se te fue la vida ¿La alma perdida eres tú? La alma perdida yo la escribí y algunas veces he estado perdida, pero no por ti, pendejo, ¿ok? Bienvenidos, bueno, bienvenidos a Sin Rodeo, bienvenida, bienvenido a Sin Rodeo Hoy es un rodeo muy especial porque voy a torear a la jaca, más jaca de las jacas La jaca es como un caballo espectacular porque antes de que Ana Bárbara se ponga a gritarme y decirme si le he insultado Entonces hoy tengo en el rodeo a la reina de las reinas, o sea, ella es la madre de los pollitos y es Ana Bárbara Caray, 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 me voy a sentir mucho, ¿a qué se debe eso que me vas a pedir prestado o algo? No, pero te podía empezar a cobrar todas esas promociones que te hago gratuitamente Estás atrapado y no tienes salida Por eso las haces, porque me amas Y tú sabes, fuera de nuestra amistad y fuera de nuestro relajo que muchas veces la gente no entiende Y yo ya, pues a estas alturas de mi vida, el que no lo entienda, yo qué puedo hacer Yo, sabes que cuando yo voy a un concierto tuyo, yo soy the biggest fan Y yo me pongo allá como fanático porque amo la música, porque aprecio mucho tu talento Y también, también, porque me recuerda mucho a mi infancia la música regional Porque en mi tierra, lo he contado muchas veces, la música de banda y la música popular Mariachi también, ¿no? Sí, el mariachi, pero tiene mucho esa trompeta del mariachi Realmente el otro día estaba escuchando Fruta Prohibida Y te lo juro que yo me pongo a llorar en el principio de la tocadita Porque es esa, como esa trompeta Me puse chinita Sí, y a tu edad ponerte chinita es como un milagro, ¿no? Guavoso, guavoso Oye, pero qué buena onda que todavía sientes, güey Porque con lo frígido que eres Mira, imagínate Sentiste la música mexicana en los poros de tu piel Te felicito En el mariachi, o bueno, en la canción, por ejemplo, de Fruta Prohibida Empieza con una trompeta Y eso me recuerda, o sea, a mi abuela, me recuerda a mi pueblo Qué interesante O sea, que si algún día nos vamos a España con esta música O por lo menos en esa área Este tipo de música gustaría, ¿no? Te voy a decir que, con respeto para todos los cantantes Vicente Fernández es muy conocido en España Y Alejandro Fernández Es muy conocido en España Otros no tanto Pero sí que se conoce un poco de esa música Claro, sí, claro Porque es música buena Yo, como te he dicho varias veces Mi padre cantaba muchas rancheras de Pedro Infante Y mi abuela también Entonces yo soy más pegado a eso Pues tu papá y tu familia les gustaba la buena música Porque pues Pedro Infante es un ícono De hecho es la base musical de lo que yo hago Viene mucho de esa inspiración, ¿no? Mi padre siempre también escuchó a José Alfredo Jiménez Pedro Infante, Javier Solís Es música muy buena ¿Qué artista ha tenido la influencia, la que ha tenido más influencia en tu carrera? Que si no lo hubieras conocido ahora como artista serías diferente Ah, Joan Sebastián Oh, wow Ajá, Joan Sebastián Joan Sebastián y Marco Antonio Solís Ellos dos impactaron Pero Marco Antonio Solís lo dices porque es amiguito tuyo No, no, no No, porque tengo Yo escucho los buquis Fíjate, mi papá nos ponía música ranchera De un Pedro Infante que ya no existía físicamente Pero dejó su obra, ¿no? Nos ponía música de una cantante de música mexicana Que yo admiro mucho Que se llamaba María de Lourdes Ellos como base ranchera Pero en la radio sonaba los buquis Sonaban los tigres del norte Pero influenciar, influenciar a mí los buquis Porque conectaba yo mucho con el nivel Me imagino musical, espiritual Porque también las letras de Marco Antonio Siendo yo una niñitititita Te hablo de yo tenía unos 7 años Y yo lloraba con la de ¿Cómo me haces falta? Yo cuando cantaba esa canción Lloraba porque me estaba yendo de casa de mi abuelita En Sinaloa que está a muchos kilómetros de distancia Muchos, o sea, hacíamos un día de viaje Desde donde vivíamos en San Luis hasta Sinaloa Entonces yo lloraba cuando escuchaba esa canción Y decía un día quiero conocer a los buquis Y te estoy diciendo que yo era una niñita Y eran de sus primeros éxitos Pasados los años Pude trabajar con él Y él me produjo el disco con esa canción Que por cierto fue un éxito más adelante Mío Y por cierto te voy a decir una anécdota La hija de Marco Antonio Solís Una de las hijas se llama Alison Tengo hasta un video donde ella está diciendo Bueno, yo quiero cantar esta noche una canción De mi tía Ana Bárbara O sea, ella pensó que yo la había compuesto Que era mía Entonces le tuvieron que aclarar a ella Que esa canción era de su padre Pero viceversa, o sea, han pasado canciones Como Fruta Prohibida Que a mí me han dicho No que es de Marco Antonio Solís Pero que sí era de Joan Sebastián Y es mía Entonces hay una conexión Mira, que es de tus últimas canciones ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo un problema Te voy a decir cuáles tengo el problema Que como ya me las has puesto antes Yo pienso que son canciones viejas Bueno Cuando me pusiste Cuando escuché el otro día Fruta Prohibida Y yo digo Pero eso es un remiso Algo como que ya me sé la canción Ah, no, no, no Te voy a decir lo que te pasó ¿Tú viviste cuántos años en California? Yo soy muy jovencito 15 años Ok, fíjate lo que te voy a decir No, no, 13 años Viví en California Esa canción hace 13 años Ya sé que tú tienes ahorita unos cuantos ya en Miami Pero hace 14 años Yo embarazada de Chema Sí, embarazada de Chema Salió a la radio aquí Y fue un éxito con el grupo Los Elegidos Entonces yo la escribí Entonces no estoy tan loco No, no, por eso te suena Fue un éxito Estuvo en Billboard tres meses En los primeros lugares O sea, en los diez primeros lugares Entonces yo nunca la grabé Pero el público que sabe que yo la escribí Sobre todo los fans De los muy seguidores Dicen, bueno, ¿cuándo vas a grabar Fruta Prohibida? Por favor, graba Fruta Prohibida Necesitamos con tu voz Fruta Prohibida Entonces ya la saqué hoy Por eso, bueno, hoy ya hace ocho días, ¿verdad? Qué bueno que me dices eso Voy a cancelar el psicólogo que tenía esta tarde Gracias Porque también me había pasado También me había pasado Con la canción de Ángela De Ángela Aguilar Ah, no, esa sí es nueva Esa sí es nueva ¿Me puedes dejar terminar, por favor? Entonces cuando Ángela saca la canción Yo quiero muchísimo a Ángela Yo digo, Dios mío Como que esa canción me suena Digo, ¿puede ser? Otra canción que me suena Digo, qué raro, qué raro Entonces hablo con ella No sé qué Hablo con... No, no, hablo con ella Y ella me dice Es que me la ha escrito Ana Bárbara Y digo, ay Ahí salió el peine del niño El peine compiores Tú esa canción Me la habías puesto a mí hace tiempo En privado, obviamente Pues canciones que tú compones Y me pones muchas Exactamente Te la puse hace dos Hace dos años No, si estás loco Pero no quieras justificarlo Oye, hace dos años A ti y a Luz Nuestra amiga querida dominicana Luz García Se las puse Íbamos a caminar A... A... Runyon Canyon Runyon Canyon Y entonces en el camino Íbamos cantando Pero es que en realidad Estoy enamorando Mira lo bueno Pero mira qué fuerte Porque me cuesta mucho Aprenderme las canciones Pero cuando yo me acuerdo De un estribillo Eso es que va a pegar fuerte Porque si yo me acuerdo Se acuerda cualquiera ¿Te cuesta conseguir Canciones pegajosas? ¿O es algo que es fácil? Ay, curiosamente Tengo un imán Con los estribillos pegajosos Bendito sea el universo El todo poderoso Los seres de luz Los budas A quien le tenga que agradecer Porque creo que si algo es difícil Porque puedes Pueden haber canciones Muy bonitas, ¿no? Y que me tardo Hasta años en terminar La empiezo hoy Y pasan los años Y yo no sabía Entonces De repente Vuelvo a acordarme Esa canción Y la termino Y puede ser muy bonita Y la puedo amar Y puedo llorar Y todo Y puede ser impactante Para mí O cuando la saco Al público Como la de solos La que hice a dueto Con Cristian Nodal Yo la escribí hace muchos años Y apenas salió Hace tres con Cristian, ¿no? Entonces Es muy bonita Pero el estribillo Es un poquito menos Digamos Pegajoso Que Pero es que en realidad O la de Y lo busqué Hasta debajo de la cama Son Más Menos Pegajosas Pero son canciones Otras Que para mí Son más grandes Más estructuradas Más pensadas Con más ingenio Pienso yo Yo asumo Que la de Y te busqué Esa es la canción Que más te ha generado a ti No, fíjate que estás equivocado En cuanto Como canción Si es la que más ha generado Pero En esa época Que yo la escribí Que ya salió Y que fue un éxito Yo no hice un buen deal Técnicamente Si es la que más ha generado Pero Siendo honesto No es la que más me ha dejado No es la que más te ha generado a ti Porque hubo un problema ahí de editora Y muchos problemas Que todavía incluso no se resuelven Pero Si Si es una gran canción Y si lo vemos por el lado Emocional A mí A mí en lo personal Amo Lo que me ha dejado a nivel interior Que el público la canta Que ahora la grabó Ángela Con su hermanito y su prima Ángela Aguilar Con Leonardo Aguilar Y Marijo Aguilar Que fue un éxito en sus voces De hecho una amiga Justamente española Me habló hace unos meses En medio de la pandemia Y me dice Te estoy escuchando Aquí en un restaurante Pero No me parece que es tu voz No intentes Cállate Tú andas haciendo Ajua Ajua Y cantas fruta prohibida Eja Esa A mí déjame a mí Ok Oye bueno Entonces mi prima Has dicho que Esto lo escucha mi madre Ana Bárbara Ay señora Mi madre piensa que es una mujer De respeto Señora Soy de respeto Pero su hijo me saca De mi centro señora Para que sepa Pero lo quiero mucho Y también a usted Y le mando un beso Hasta los españoles Entonces esta señor Esta chica Me dice Está sonando acá En un restaurante Y le dije Y ya me mandó el videito Le dije No es que esa no soy yo Esa es Una chiquita hermosa Que canta divino Que se llama Ángel Aguilar En la República Dominicana Tus canciones Una de tus canciones Yo creo que es esa Se hizo muy famosa Con otro cantante ¿Te acuerdas Ana? Que esto lo hemos visto Esa es otra Esa es otra Pero bueno Fuimos a la República Dominicana Entonces Obviamente tú te conoces En la República Dominicana Pero hay canciones tuyas Que no piensan que son tuyas Ah ya sé Hay que ir a aclararlo Eso como lo ves tú Para ti Me imagino que es un orgullo Claro Una joya Esa canción que dices Es la de Ah ya habladurías Que si por amarte Hice brujería Que te robe el alma Y que no es mía Te voy a decir una cosa Si tu vida Fuera nada más cantar Serías la reina del mundo Pero como hablas Y peleas Ahí se estropea un poco Señora Me está escuchando Bueno me está escuchando A su hijo Al inútil este Ligera Paquita Pobres de tus hijos De verdad Yo sé la penitencia Entonces eso es un orgullo O sea tú te sientes Ah claro Que alguien agarre tu canción Y la cante Eso es como un regalo Y nos acabamos de dar cuenta Que ese mismo cantante Que se llama El Barón de la Bachata Que además No sé Antes de la pandemia Unos meses antes Dos o tres meses antes Andaba de gira Con Romeo Santos Y me llamó mucho la atención Porque este cantante Como que es local De ahí de Muy representativo De la República Dominicana Pero personajes mundiales Internacionales Como Romeo Santos Lo respetan mucho Lo cual me llamó mucho la atención Porque subieron un video Y ahí hoy Escuché pues a A este muchacho Cantando en un concierto De Romeo Santos Esa canción de No es brujería Pero también nos dimos cuenta Que grabó Una canción Que fue famosa Por la serie De Mujeres Asesinas Que es la de Un alma perdida En mis manos Se te fue la vida ¿La alma perdida eres tú? La alma perdida Yo la escribí Y algunas veces He estado perdida Pero no por ti pendejo ¿Ok? Pues sí mi amor Es que estoy No va a haber forma Estoy aquí con Ángel Pero oye De que mi madre Piense que yo soy el culpable De tu vocabulario Señora Le mando besos hermosa Y lo de pendejo ¿Sabe cómo lo hago? Es que cuando La primera vez que fui a Sudamérica A los niños Les dicen todos Ay mira este pendejito Ay mira este pendejo Y yo Decía bueno Los están ofendiendo Y no Resulta que pendejo Se les dice a las personas Más jóvenes Ingenuas Es algo bonito Entonces yo en ese contexto Se lo digo a su hijo Escúchame una cosa O sea la pregunta del millón Échale Te vas a casar Porque no me ha llegado La invitación La pregunta del millón Estamos hablando De música tan bonito O sea por eso Luego los artistas Dicen Ay no Ya no voy a dar entrevistas ¿A quién le puede importar Que uno se case o no? A ver dime a quién Honestamente ya fuera del relajo ¿De verdad que necesitas casarte? Oye ¿Estás de consejero matrimonial O qué chingas? Siempre lo he estado Y no vamos a contar Nuestras conversaciones privadas Ajá Pues no Déjame a mí Es que la verdad Pienso que Pero si te hace ilusión Casarte Sí, sí Me hace ilusión La idea De consolidarlo Porque finalmente Para mí Las costumbres Un poco ¿Me entiendes? En México La tradición Sobre todo Las tradiciones son bonitas Las tengo en el alma Entonces Para mí en el matrimonio No me había ido así Que digas Qué brota Qué bien O sea he tenido Mis baches ¿Qué te importa? Tus baches Esos son más que baches He tenido mis baches Entonces Ahora Con una relación Pues bastante Sólida Saludable Este Con un rorro Es que aquí está Ángel Al lado Sí, yo sé que está Ángel Escuchándote Te conozco perfectamente Cuando él te está escuchando ¿De verdad? Pero perfectamente Ay, qué horror Ya me choca Que la hagas de psicologuito Aquí, eh Güey Somos amigos No eres mi psicólogo Él me tenía que poner la computadora Si no, no hubiera entrado a tu podcast Nunca jamás en mi vida sola Lo sabes, ¿verdad? Sí, porque en eso eres Una artista chapada a la antigua Ah, sí, absolutamente A mí ponme un escenario Y un micrófono Y eso te lo bordo ¿Lo demás? No Absolutamente Si te hiciste psicólogo Oye, escúchame una cosa Hace poco hubo unos premios En los que tú saliste Es medio encuerada ¿Qué? En los Latin Music Awards Sí, Latin Music Awards Y obviamente tú cantaste Es un homenaje Te robaste ese show No lo tengo que decir Yo te lo ha dicho todo el mundo Pero Gracias Pero Todo el mundo estaba preocupado Con la abertura de tu vestido Entonces, yo que te conozco perfectamente Yo sé que a ti te gusta jugar con tu sensualidad Que es parte de Ana Bárbara Pero en algún momento Pensaste que se podía ver algo que no querías Sí sabía que el vestido tenía Podría tener una ventana al paraíso Digo, al paraíso de Ángela No es cierto Entonces, lo que hice fue calcularlo, ¿no? Calcular el movimiento, la caminada y todo Entonces, realmente No me preocupé como tú ¿Se puede decir entonces que es una mujer calculadora? En ese aspecto, sí En todos los demás, muy pendeja, la verdad Pendeja de las de México No de las de allá de Sudamérica Yo que te conozco Sé que no iba a pasar nada Yo te dije que yo estaba viendo el show Y mis amigas estaban como con el corazón en la mano Bueno, mis amigas, que son amigas tuyas también Estaban, se va a ver, se va a ver Y yo les decía Ustedes, yo les aseguro que no se va a ver nada Yo la he visto en un escenario Ella sabe, ella controla muy bien eso Ella sabe jugar con su sensualidad Y sabe su límite y sabe todo O sea, yo que te conozco estaba bien relajado Yo sabía que no pasaba nada De hecho, Rose, mi manager Que ya sabes que te quiere muchísimo Estaba en el aeropuerto documentando Y, ay, ¿qué andas haciendo por acá? Le pregunta la del counter, ¿no? De la aerolínea No, pues vine a los premios Hoy trabajo con Anavaro, no sé qué Y le dice Ay, guau, la vimos, nos encantó Pero qué miedo, ¿eh? Sentíamos que no sé qué Y le digo, qué curioso No, no, la pregunta que le hicieron es ¿Llevaba chones o no? Niño, está aquí mi hijo El padre, el hijo, el Espíritu Santo Amén O sea, esa eres tú Ahora, después de todo lo que has dicho Ahora me quieres hacer a mí sentir mal Porque he preguntado la pregunta Que tú misma estabas haciendo ¿Cuál pregunta, mi amor? ¿A quién le importa algo tan horrible? La gente se quería decir ¿Qué va a mostrar? Te lo dije El punto es ese A nadie le importa Si sí o si no Lo que vieron ya Fue tan elocuente Tan bonito Dice tanto y tan No se vio nada Eso es lo importante Entonces, ¿qué les importa Si tenés que usarlo? Ok, ok Gracias Nos vas a dejar con la intriga Me parece muy bien Oye, fue un placer Fue un placer Pagarte la comida Básicamente porque no trajiste la tarjeta Pero yo un placer Qué poca No te dio gusto invitar a tu amiga Que te canta canciones Tú sabes que te quiero muchísimo Y lo que necesites Y además tienes como 10 o 12 hijos Yo, yo lo que necesites Vamos Escúchame una cosa Yo sé que tienes varios proyectos De música Duetos Vas a sacar algo Vas a hablar de eso algún día Porque empezaste a hacer duetos hace tiempo Empezaste con Nodal Empezaste con Paquita, la del barrio Y yo sé que tú has dicho públicamente No estoy contando nada personal Que hay muchos duetos ¿Quién más hay en esos duetos? Bueno, está en el proyecto Ya lo había contado Un dueto con Don Vicente Fernández Este... Que estamos ahí terminando de redondear Tengo... ¿Tienes fecha de eso o no? No, no, no tenemos la fecha Porque también hay canciones en solitario Y tú ya... Bueno, ahora sí que vas a... Voy a decir algo Que ya comentaste en el principio De esta plática Que te he mostrado varias canciones Eres afortunado Porque esos son como mis tesoros O mis otros tesoros Entonces, esas demás canciones Que incluso te he mostrado Algunas te las mostré con mi voz Y algunas, aunque te las mostré con mi voz Van a terminar siendo duetos Porque este disco para mí Es el disco de mi vida El antes y el después De... Yo pienso que de mi carrera Como compositora Y como intérprete Y como productora Entonces Yo creo que Faltan dos o tres Personajes más Importantísimos Cabe resaltar Que tengo con este proyecto Más de seis años Yo creo que este año Yo creo que en junio Cumplimos siete años Pensándolo Planeándolo Porque es muy delicado Es muy importante Es muy trascendente para mí Como dices tú Cristian Odal Bronco Doña Paquita La del barrio Don Vicente ¿Te agota lidiar con los artistas? Te soy honesta No es nada fácil No es nada fácil Pero yo lo sé Porque finalmente Yo también soy artista Y también Bueno, no Bueno, es que ese era el punto No, no, no Literalmente yo te hice la pregunta Con gancho Para que tú sepas Que eres difícil Estás loco Te lo iba a aclarar No, no, no Ojo Fíjate lo que te voy a decir Bronco Sabía que justamente Ibas a hacer el enredo Y ibas a terminar diciendo Pero yo no No, no que yo no Escúchame Lo que pasa Es que trato De no hacerlo complicado Precisamente Por lo complicado Que ha sido para mí Después de que hice el dueto Con el grupazo Bronco Que ellos son internacionales En toda América Ellos escuchan Y son un grupazo El maestro El día que le mandé la canción Ese día en la tarde Me dijo Mañana te contesto A las dos horas Me contestó Ya está mi reina Aquí está Él fue muy rápido Y contundente Y fuimos Filmamos el video En cine muy bonito Y luego Ya la canción salió Empezó la pandemia Y bueno Ya no trascendió Tanto Tanto Porque no pudimos Hacer promoción Ni pudimos cantarla Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pero él me habló Hace ¿Qué te gusta? Tres meses Y me dijo Mija Tengo una canción No te voy a No quiero que me devuelvas el favor Pero hay una canción Que quisiera hacer Con Ana Bárbara Entonces le dije Claro que sí maestro Deme chance Y sinceramente Se me olvidó Se me fue el avión Horrible A mí A mí A mí En primera persona Porque muchas cosas Las delego a mi gente Total que recibo una llamada Y me pone En el Me pone en el mensaje Mijita De hecho me dice Ita Ita Disculpe la molestia El La canción era para Para allá No era para Quién sabe cuándo Y me dio una pena Le dice Maestro Se me fue el avión Porque le dice Es cierto Ese mismo día Así le hablar Tenemos cosas que hacer ¿Sabes qué? Amarremos el estudio No sé qué Al otro día Le mandé su canción Dale el teléfono Mío Que yo le explico Como tú estás de la cabeza Y él lo va a entender No Y se la mandé Ya cantada Y si te enseño El mensaje que me mandó Te lo voy a Te lo voy a presumir En persona Próximamente Pero bueno Ya quedó ese dueto También A todos les dices Que tienes como seis hijos Y toda gente entiende tú Exacto Tú te preocupes ¿Para qué me preocupo? ¿Verdad? Sí, ¿para qué? Aparte eres artista Todo Dando explicaciones Escúchame una cosa Preguntas así rápidas Que intenta contestarlas Como con una frasecita corta Porque al final de cuentas Esto no es un monólogo Con Ana Bárbara Entonces Si no fueras cantante ¿Serías? En este momento de mi vida Ah, tiene que ser cortito Arquitecto Ay, no te lo crees Ni tú en otra vida Venga O decoradora de interiores Déjame en paz Voy a contestar ¿Yo o quieres contestar Tú con tu yo frustrado? Decoradora de interiores Pues Necesitas una manita En decoración Bueno Pues ya sé Por eso aprendería Para hacerlo Ok Si estuvieras soltera ¿Qué hombre te enamoraría? El mismo que tengo aquí a un lado Esa es la mejor respuesta que has dado Y Ángel está al lado Ok Si tuvieras que nombrar A uno de tus hijos Con otro nombre ¿Qué nombre le pusieras? Santiago Era un nombre que me gustaba ¿Para cuál de todos? Lo pensé para Emiliano En algún momento No, pero ves No me imagino a Emiliano Llamándose Santiago Pero bueno No pasa nada No verdad ¿Con quién harías un dueto Que nunca le has Te ha dado miedo preguntarlo O que no le has preguntado? Con Alejandro Fernández ¿Nunca le has dicho Alejandro Fernández? No le he dicho Bueno Le dije que era Bueno Que tengo temas Y que compongo Que escribo Pero no le dije Que hiciera un dueto Si Fueras Actriz Y tuvieras que hacer una novela Serías la mala Serías la buena O serías la amante La buenota No, no es cierto La buena tanto lo crees Ni tú No, sí No, no Fíjate que no No hago piel Con la Con No hago piel Con la mala No, no hago piel ¿Entonces la amante? No, pues la buena ¿Por qué no la buena? Me encantaría ser la buena Para ser lo buena Que nunca he sido Ay, sí No es cierto Para probar que se siente ser buena No, no Claro La buena Porque va más conmigo O sea La buena La pendeja que todo mundo Le ve la cara Esa sería yo No me ves Ok En tu imaginación Ok ¿Con la luz apagada O con la luz encendida? Con la luz aprendida ¿Qué te pasa? Lo estoy preguntando Si tuvieras que elegir una ciudad Donde vivir Para el resto de tu vida ¿Dónde sería? Oh my god No sé, mi amor Pues es que me fascina París ¿Paris? ¿Y qué vas a hacer en París Si no hablas ni francés? Pues no Nada Es lo mismo que hago acá Que no domino el inglés Pues sí, soy feliz Es que yo soy un ser feliz Punto Y para terminar ¿Cómo te despediste? Dirías de este podcast Cantando Ahí te va Este dolor Lo borré de mi alma Quiero encontrar Un gran amor Que acabe Pero de una vez Con mi mala racha Ya te lo dije Esa es mi imaginación Esa es una canción Que no ha salido No, no ha salido Ah, ok O sea, es una cosa exclusiva Menos mal Que al final Me hiciste algo exclusivo Anyway Se te quiere muchísimo Ana Te amo Cuídateme mucho Muchísimas gracias Sigan a Ana Bárbara En todas sus plataformas digitales En TikTok Tiene como 10 millones de seguidores Ana Bárbara Music en Instagram Ana Bárbara Oficial en Facebook Ana Bárbara en En TikTok Que mencionaste No tengo 10 millones Pero sí tengo Más de 6 millones Y sobre todo Muy buena onda Mi canal de la vida Bárbara Mi canal de YouTube Lo máximo Y lo que ahorita Realmente me trae Muy emocionada Que Mi línea de soul Que tiene unos pocos meses Que salimos Y que la gente Ha tomado Tan Tan Positivamente Salió un suero Te lo quiero recomendar Y te lo quiero mandar Para tu crutis maltratado Es un suero Maravilloso Que te Que forma de vender Que te lo pone Tan orgánico De vender un producto Vas a ver Los cambios O sea Es exactamente Lo que yo incluso Me tomo Que viene la sábila Bueno La aloe vera Como le llaman acá En mi pueblo Le decíamos sábila Tiene sábila Tiene vitamina E Vale mucho la pena Usarlo Y tenerlo Yo tengo Ya unos Que un mes y medio Usándolo Y me fascina Y quiero que todo El mundo conozca Y tenga mi secreto De soul Todo ese enredo Que ha dicho Ella ha sacado Una línea de productos Que están Maquillajes De cuidado De piel Que se llama Soul By Ana Bárbara Entonces en su Instagram Tiene toda la información Y ahí buscan El Instagram De soul By Ana Bárbara Y ahí tienen Toda su información Y los link Para pedir cualquier cosa Ana Bárbara Se te quiere muchísimo Ya lo sabes Amo todo contigo Te lo he dicho siempre Todo contigo Es fascinante Gracias Hasta pelearme contigo Es una cosa fascinante Fascinante Guau Bueno Ya lo dijiste Love you Te amo yo también Y sabes que Estás en este corazón Bandido Y no pagas renta Ok Pues cuesta carísimo No pago renta Pero yo carísimo Me cuesta carísimo Te mando besos Señora bonita A tu madre Le mando muchos besos Esto es el show Con su hijo Que es tremendo No puedo Lo siento Es lo que hay Saca de mí Lo peor Pero a veces también Lo mejor Besos a todo tu público Bye Bueno Bueno Y a usted Que me está Escuchando Millones de gracias A Pitaya FM Por favor Suscríbanse Es completamente gratis Nos vemos la semana que viene Aparte de este podcast Pueden escuchar Los otros pasados Si no los han escuchado Y lo que siempre les digo Que Diosito Les ponga Donde más puedan brillar La semana que viene La semana que viene